Esta tarde seguramente voy a hablar de la pandemia, pero antes tengo que darles un poco de contexto. Entonces, por favor que tengan paciencia. Vamos a llegar a ese tema importante sin duda. A pesar de una pandemia, todavía la vida es hermosa. Si pensamos en una amistad que dura toda la vida, o un lindo día maravilloso de familia con varias generaciones alrededor de la misma mesa, o escenas espectaculares de la naturaleza, o una pintura que capta el momento fugaz cuando la luz está jugando con la superficie de un lago hermoso, o un poema que en pocas palabras comunica una profunda inspiración. Pero la vida humana no es siempre agradable. Pienso que podemos decir con confianza que todos conocemos la vida humana y sus desafíos, sus frustraciones, sus decepciones, sus conflictos grandes y pequeños, sus temores y sus enfermedades, inclusive sus enfermedades contagiosas. La ciencia cristiana presenta un nuevo concepto de Dios, un nuevo concepto de nosotros, los hijos de Dios. Estos nuevos conceptos pueden elevarnos encima de las limitaciones, encima de las discordias de la vida humana, hasta que veamos quiénes somos nosotros eternamente como manifestaciones divinas. Y cómo somos, siempre alegres, siempre en paz y siempre en buena salud. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, conocía la vida humana muy bien. Ella se crió en los años 1820 y 1830, en la parte de los Estados Unidos que se llama la Nueva Inglaterra, donde está la ciudad de Boston, por ejemplo. Específicamente, ella era la menor en una familia de seis hijos, en una granja en una granja en el estado de New Hampshire. Cuando ella era pequeña, ella amaba mucho a Dios y se deleitaba mucho en su familia. Porque era enfermiza, no podía frecuentar la escuela con regularidad, pero ella se interesaba mucho en aprender, se interesaba mucho en el mundo alrededor de ella. Ella fue muy alentada en sus estudios, especialmente por su hermano Albert, y fue muy alentada, especialmente por su madre, a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. A la edad de 22 años, Mary Baker se casó con George Glover, un constructor. Y juntos, ellos se mudaron a una región muy diferente de los Estados Unidos, a Carolina del Norte. Allá, después de seis meses, y a pesar de sus oraciones sinceras, él falleció súbitamente de la fiebre amarilla. Ella, sí, una enfermedad contagiosa, dejándola sola y embarazada. Ella volvió a New Hampshire, donde vivió inicialmente con sus padres y más tarde con una hermana. Cuando su hijo nació, ese hijo tenía mucha energía, era un poco salvaje, y porque ella con frecuencia era enferma, fue un desafío para ella, ocuparse de él. Un poco más tarde, el resto de la familia, preocupado por la salud de la madre y contra su voluntad, hizo que su hijo viviera con otra familia. Por supuesto, eso fue muy difícil para ella. Y yo creo que fue una de las razones por las cuales ella quería casarse nuevamente, para formar una familia, para recibir a su hijo. Ella se casó con Daniel Patterson, un dentista itinerante. Pero su matrimonio no fue feliz. Él nunca ganó bastante dinero, su ingreso nunca fue bastante irregular, para que ellos pudieran gozar de mucha estabilidad. Y así, a los fines del matrimonio, él no fue fiel. Aunque ella trabajó más de 20 años para salvar el matrimonio, finalmente ella se terminó divorciándose de él. Y la familia con la cual su hijo estaba viviendo, se mudó a lo que era considerado en esa época, el lejano oeste, al estado de Minnesota. Y su hijo fue informado que su madre había fallecido. Él ya no oyó nada de él durante más de cinco años, y no lo vio otra vez hasta casi 25 años. Por supuesto, todos tenemos desafíos en la vida. ¿Cómo Mary Baker estaba enfrentando los suyos? Ella estaba tratando aún más a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Ella estaba recorriendo aún más a su Biblia. Ella sabía que la Biblia está llena de la promesa de que Dios está siempre presente para ayudarnos en momentos de dificultad. Pero, ¿cómo demostrar eso prácticamente en medio de la pobreza, la soledad y la enfermedad? Durante esa época, ella exploró varios métodos para mejorar su salud. Ciertamente, la medicina convencional, la homeopatía, e incluso un sistema de curación que nosotros llamaríamos hoy de hipnotismo. Durante un cierto periodo, ella utilizaba los servicios de un sanador mental bien conocido, Phineas Quimby, y ella mejoró. Pero, fue temporario. Y finalmente, ella quedó muy desilusionada porque la base de su sistema de curación no era el principio espiritual y moral que era la base de las enseñanzas efectuadas por Jesús y por sus discípulos. En 1866, ella logró un avance importante, decisivo. Ella estaba caminando a una reunión organizada para desalentar el consumo de alcohol en la sociedad en general. Fue en febrero, en la pequeña ciudad de Maine, no muy lejos de Boston. Y, caminando a esa reunión, ella se resbaló sobre la acera cubierta de hielo y, por causa de la caída, quedó inconsciente. Ella fue transportada a una casa no muy lejos de allá y fue atendida por un médico y el médico diagnosticó graves lesiones internas y no pensaba que él iba a sobrevivir. Pero, ella se despertó y pidió en la Biblia. Luego, en un momento de gran inspiración, mientras que ella estaba leyendo una de las curaciones efectuadas por Jesús, todas sus décadas de búsqueda para soluciones espirituales, todas sus décadas de búsqueda para una mejor salud, culminaron en una cura. Prontamente, ella estaba bien para sorpresa, gran sorpresa de sus amigos. Y, aunque ella experimentó pequeñas recaídas en los próximos meses, finalmente ella quedó totalmente sanada, no solamente de las lesiones internas, pero siempre después de esa experiencia, ella gozó de una mejor salud que de antes esa experiencia. ¿Qué fue que ella había visto? Más tarde, ella va a escribir que durante esos momentos de gran inspiración, ella vio que, más allá de todo lo que es físico, más allá de todo lo que es orgánico o biológico, era la realidad de Dios como la vida. Y ella era unida con esta vida. Y en esta unidad, ella tenía todo lo que ella necesitaba, inclusive su salud. A lo largo de la historia, muchas personas han sido sanadas y luego han continuado con sus vidas. Pero, ella quería comprender por qué ella había sido sanada. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no más temprano o más tarde? Y los buenos resultados podrían ser repetidos, en otros casos, con otras personas. Muy naturalmente para ella. Ella volvió a su Biblia. Y ella estaba tomando notas muy detalladas sobre lo que ella estaba leyendo. Ella estaba encontrando con esta comprensión de Dios como la vida, con esta comprensión de la identidad como la expresión de la vida. Ella podía curar a otras personas. Y no mucho más tarde, ella podía enseñar a otras personas cómo curar con esta comprensión. El hecho de que no solo ella, sino otras personas también podían curar con esta comprensión, confirmaba para ella que la capacidad para curar no era una capacidad suya, una capacidad personal suya, sino que ella había descubierto la ciencia de la curación, que era la base de las curaciones efectuadas por Jesús. Esas curaciones eran curaciones físicas, significantes, significativas. Había, por ejemplo, curaciones de malaria, de tuberculosis, de diteria, pero también había un elemento moral importante en esas curaciones. En muchos casos, la persona sanada se sintió elevada espiritualmente. En muchos casos, se hacía una mejor persona, menos egoísta, por ejemplo. En 1875, él le llegó a publicar por la primera vez lo que iba a ser su obra principal, Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras. Este libro. Y en este libro, él le explica cómo ser protegido, aun si uno está expuesto directamente a una enfermedad contagiosa, cuando uno está cumpliendo su deber, haciendo su trabajo, por ejemplo. También, él le habla de cómo ser sanada de una enfermedad contagiosa, solo con la oración. Pero antes de hablar más específicamente de eso, quería leer dos pasajes que son aún más fundamentales. Primero, este. La autora escribe lo siguiente. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y la demostración. Ahora bien, él no quería decir que los humanos son perfectos. Él le quería decir que, más allá de todo lo que es humano, es la perfección de Dios y cada uno de nosotros, en nuestro verdadero ser espiritual, manifiesta esta perfección divina. Otro pasaje. Puedes comprobar por ti mismo, querido lector, la ciencia de la curación, y así cerciorarte si la autora te ha dado la interpretación correcta de las Escrituras. Y bien, una persona que hizo eso precisamente era Asa Gilbert Eddy. Y en 1877, ellos se casaron y entonces Mary Baker Eddy se hizo, o más bien Mary Baker se hizo Mary Baker Eddy. Y bien, por hablar de demostrar esta ciencia por sí mismo, quería contar dos experiencias personales. Una, en el contexto de COVID-19, de la corona, un poco más tarde. Pero antes, hace como 15 años, comencé a experimentar un dolor muy intenso en el abdomen. En realidad eran episodios dolorosos que duraban unas dos o tres horas. Por supuesto, oré con esas ideas que Dios es la vida y yo soy perfecto como una expresión espiritual de esta vida. En esa época, yo estaba sirviendo a la iglesia de la ciencia cristiana en Boston y por mi empleo tuve que hablar en público seis veces por semana. Felizmente, esos dolores no me impidieron que yo hiciera ese trabajo. experimenté esos dolores en otros días, en otras horas. Yo estaba tan feliz por eso. También, durante una parte de esa época, yo tuve una visita de varios miembros de la familia. Y si esos miembros de la familia hubieran aprendido que yo estaba experimentando esos dolores, ellos habrían sido muy preocupados, pero nunca lo aprendieron. Si yo estaba con ellos y tuve que orar, yo pude explicar que yo tenía trabajo que hacer y eso no fue sorprendente porque casi siempre tenía mucho trabajo que hacer y pude retirarme y en otra parte de la casa orar. También, puedo decir que esos dolores me hicieron pensar en una experiencia de un miembro de la familia décadas antes. cuando la persona fue hospitalizada y diagnosticada con cálculos biliares. Durante esa época, una parte también recibía ayuda en oración de primero un practicista de la docencia cristiana y más tarde de otro practicista. Un practicista de la docencia cristiana es una persona que dedica todo su tiempo a ayudar a los demás por medio de la oración. Juntos oramos, hablamos de pasajes de la lila y de ciencia y salud. Ellos me ayudaron tanto. Los dolores pararon después de unas dos o tres semanas. Pararon hasta que reaparecieran como cinco meses más tarde. Pero esta vez yo estaba realmente listo para enfrentar esas sensaciones, para enfrentar esos temores con mucha autoridad, con mucha convicción de mi presente perfección como hijo de Dios. Y esos dolores, esos episodios tan dolorosos, pararon totalmente. Y como yo dije, eso aconteció hace como 15 años. Una tal curación tiene como base un sentido más elevado de la identidad. La base de mis oraciones eran que yo soy espiritual como una expresión espiritual de la vida. Una tal curación tiene como base un sentido más elevado de quién es Dios. Dios. Entonces, ¿quién es Dios? La ciencia cristiana enseña que él o ella, en vez de ser una cosa dentro de muchas cosas en el universo, en vez de ser una entidad dentro de muchas entidades en el universo, que en realidad Dios es infinito. Dios es todo. Dios es todo. Pero, ¿cómo puede ser que Dios sea todo si vivimos en un mundo compuesto de cosas? Mary Baker Eddy encontró en las Escrituras un sentido de Dios como amor infinito, sino opuesto. La única vida, la única inteligencia, la única mente, la única sustancia del universo y que eso era la base de las enseñanzas, la base de las curaciones efectuadas por Jesús. Por supuesto, podemos leer en la primera epístola de Juan que Dios es amor. Amanda acaba de cantar una canción con esa idea de Dios es amor. Podemos leer eso en la primera epístola de Juan. También podemos leer en el Evangelio según San Lucas lo que se llama a veces la pérola de las parábolas. En esta parábola contada por Jesús, un padre que tiene el corazón lleno de compasión, lleno de amor, recibe de vuelta su segundo, su hijo menor, que le había tratado de una manera muy irrespetuosa y que había simplemente disipado, derrochado su herencia. cuando el hijo se da cuenta de que no le queda nada ni nada para comer, decide volver para la casa de su padre. Pero no piensa que el padre va a aceptarlo como hijo. Espera, tal vez como siervo y por lo menos de esa manera iba tal vez a tener algo para comer. Pero cuando está regresando, el padre lo ve desde lejos y el padre corre para encontrarlo y lo abraza y lo besa y dice que quiere celebrar porque dice que mi hijo era muerto y ha revivido, era perdido y es aliado. Con esa parábola Jesús indicaba la naturaleza de Dios como amor infinito, amor sin condiciones para cada uno de nosotros. Lo que Mary Baker Eddy veía era realmente revolucionario y desafiaba uno de los pensamientos más fundamentales del pensamiento humano. Él no veía que hay dificultades, hay discordias, hay enfermedades, hay enfermedades, hay enfermedades contagiosas y además hay el amor infinito que es Dios. No, él ya veía que el amor infinito que es Dios es tan infinito que existe que existe en lugar de una creación material imperfecta. En otras palabras, no hay un contexto humano en el cual el sufrimiento es normal, natural e inevitable para cada uno de nosotros y además hay el amor infinito que es Dios. Él ya veía que el amor infinito que es Dios es tan infinito que excluye la existencia de todo lo que no sea este amor y su manifestación. Entonces, sólo hay este amor y su manifestación. Pienso que es fácil ver que con punto de partida este amor infinito que no tiene un puesto que es amor infinito. Tenemos que tal vez repensar quiénes somos nosotros. Habitualmente, bueno, la idea convencional es que somos seres físicos o esencialmente físicos y estamos evolucionando físicamente en un universo físico que está evolucionando físicamente. Pero la primera cosa que puedo decir es que en realidad cada uno de nosotros simplemente brilla eternamente como una expresión de este amor infinito y que entonces la identidad no puede, no está sujeta a ser disminuida, la identidad no puede ser oprimida, la identidad no puede ser contaminada. Una analogía, un edificio con tres pisos, entonces la planta baja, primer piso y segundo piso, cada piso va a representar un concepto de quiénes somos nosotros. La planta baja puede representar un sentido de nosotros como exclusivamente físicos, entonces la persona nace físicamente, es formada por los genes de sus padres, por sus primeras experiencias, más tarde por otras experiencias, está compuesta de átomos y de químicos y de elementos químicos, entonces la persona vive un cierto nombre de años, podemos esperar que la persona ama por lo menos un poco y después la persona no existe más. Eso es un concepto de identidad. El primer piso puede representar otro concepto, según este concepto, somos, sí, esencialmente físicos, entonces, sí, la persona está viviendo físicamente, pero también tiene un alma dentro del cuerpo, entonces el cuerpo vive, 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 pero algún día el cuerpo no existe más, pero el alma sobrevive, a pesar de que lamentablemente nadie sabe exactamente en qué forma. Eso es el segundo concepto, pero quiero hablarles de otro concepto de quiénes somos nosotros, segundo piso, según este concepto, somos puramente espirituales y lo que nos da nuestra identidad no es el tamaño de la persona, no es la edad de la persona, no es el color de la piel de la persona, sino cada individuo es una expresión única, individual, totalmente individual, una expresión de las cualidades infinitas de este amor infinito que no tiene opuesto, cualidades como la alegría, la paz, cualidades como la sabiduría, la energía, este tercer concepto de nosotros, de donde decorre todo lo que hay de bueno en la vida humana, es porque somos inteligentes como expresiones de este amor infinito, es por eso que podemos manifestar esa inteligencia, haciendo mejor nuestro trabajo, por ejemplo, es porque somos fuertes y somos amorosos que podemos manifestar esa fuerza y ese amor sirviendo mejor como padres o como abuelos, por ejemplo, es porque la salud y el bienestar son partes integrantes de quienes somos como hijos de Dios, por eso podemos manifestar esa salud humanamente. Ahora bien, si somos puramente espirituales, ¿cómo se explican los dos otros, la planta baja y el primer piso, cómo se explican esos conceptos de nosotros? Bueno, la primera cosa que podemos decir es que son conceptos humanos, son percepciones humanas, son creencias humanas, pero esos conceptos humanos ni son creados por este amor infinito que llena todo el espacio, ni son conocidos por este amor infinito, y en realidad esas percepciones humanas no tienen sustancia. ahora bien, la apariencia humana de las cosas, nuestra más alta percepción colectiva de la creación de Dios, no puede faltar de manifestar en una cierta medida la belleza de la vida espiritual, entonces, todas las bellas cosas de la vida humana, debemos amar esas cosas, apreciar esas cosas, celebrar esas cosas, no porque representan la realidad absoluta que Mary Baker Eddy encontró en las Escrituras, pero porque aún como percepciones humanas tienen un gran valor, y en la medida de que crecimos espiritualmente, todas las bellas cosas de la vida humana se hacen más bellas todavía, porque las vemos de una manera más espiritual, mientras que todas las malas cosas de la vida humana, paso a paso, desaparecen, porque vemos que no tienen sustancia, no tienen, no están fundamentadas en ninguna roca, no están arraigadas en nada, no hay nada que los mantienen. Nosotros del otro lado somos arraigados en esta infinitud del amor de Dios, somos fundamentados totalmente en esta roca, y es por eso que existimos en toda seguridad, es por eso que nuestra perfección está intacta, es por eso que podemos manifestar nuestra perfección, superando el pecado, por ejemplo, y en la ciencia cristiana es importantísimo superar el pecado, pero superamos el pecado no como una parte de la identidad, sino como una mentira acerca de la identidad, una mentira, porque la identidad es la expresión espiritual de este amor infinito. Cuando un perro sale de un lago o de un río hacia el perro, el perro se sacude para quedar seco, pero el agua no es parte del perro, de la misma manera, el pecado no es parte de nosotros, y por eso podemos sacudirnos y ser totalmente libres del pecado. Hay un pasaje en la Biblia que dice eso exactamente en el libro de Efesios. Tengo aquí una traducción de la Biblia Reina Valera, pero quería leer otra traducción de este pasaje de los Efesios, eso es de la nueva traducción viviente, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño, en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, entonces eso es la verdadera identidad creada para ser justo y santo, la persona que ha mejor mostrado esta justicia y esta santidad fue Jesús cuando leemos los evangelios parece que Jesús siempre estaba sintiendo su unidad con Dios parece que siempre estaba buscando la voluntad de Dios para cumplir la voluntad de Dios siempre estaba cumpliendo la voluntad de Dios creo que fue por eso que no tuvo temor para tocar al hombre leproso y de sanar a esa persona de la misma manera que sanaba a tantas otras personas también y Jesús no solamente sanaba a otras personas sino que reformaba a las personas también hacía eso porque veía las personas en la luz de la totalidad de este amor veía su verdadera identidad perfecta y pura y eterna Jesús manifestaba perfectamente bien el Cristo el Cristo es la verdadera idea de Dios como amor infinito pero el Cristo existía antes de Jesús Jesús manifestó perfectamente bien el Cristo pero el Cristo está aquí con nosotros en esta iglesia en este momento el Cristo está siempre con nosotros para alentarnos para despertarnos a nuestra verdadera identidad espiritual el Cristo siempre está con nosotros para sanarnos eso fue la experiencia de una amiga mía el año fue 1984 y mi amiga estaba en el hospital y ella acababa de someterse a una operación y los médicos habían descubierto varios tumores en su abdomen los médicos casi no sabían qué recomendar como tratamiento pensaban tal vez una operación exploratoria y después de eso tal vez quimioterapia pero realmente tenían muy poco muy poca esperanza que ella iba a sobrevivir entonces ella estaba en el hospital pero no estaba recibiendo ningún tratamiento médico lo que sí estaba haciendo estaba estudiando la biblia estaba estudiando ciencia y salud y estaba recibiendo tratamiento por oración de un practicista de la ciencia cristiana juntos ellos se esforzaron a ver la salud que ella iba a tener siempre porque era hija de Dios su marido un señor muy un caballero muy muy admirable muy generoso quería realmente que ella se sometiera a la operación entonces ella decidió hacerlo pero esta vez los médicos no encontraron ni un tumor en ella y sus palabras después de la operación fueron you're clean as a baby usted es tan limpio como un bebé esa curación pasó en 1984 ahora en ese momento mi amiga está muy activa en su iglesia tiene una vida de familia muy activa una vida social de amigos muy rica ustedes casi no se puede imaginar su gratitud ahora pensar así Dios perfecto hombre perfecto como base del pensamiento y la demostración eso a veces exige voy a decirlo francamente un poco de disciplina interior tal vez tenemos un vecino que se enoja contra nosotros y nosotros no tenemos ninguna idea por qué exige una cierta disciplina para no reaccionar sino para orar para escuchar a Dios para saber si hay algunos pasos que podemos tomar para reconciliar con el vecino o tal vez ustedes tienen un miembro de la familia que desde décadas tiene un comportamiento muy problemático exige una cierta disciplina para continuar a amar a esa persona a esa persona continuar a amar a esa persona mientras que la persona se reforma y para ese ese comportamiento tan problemático entonces si pensar así a veces exige una cierta disciplina un cierto trabajo pero lo que puedo decirles también es ciertamente vale la pena porque he visto muchas veces pensar así traer curación a individuos a familias y a barrios yo pienso que exige una cierta disciplina pensar así cuando hay una pandemia y podemos preguntarnos si pensar así es realmente responsable la respuesta a esa pregunta es que sí es que la ciencia cristiana no se practica en isolación sino que la ciencia cristiana enseña que debemos amar y abrazar todo el mundo en nuestras oraciones y ser relevados con todo el mundo en la oración la ciencia cristiana enseña una apreciación de todo lo que hay de bueno eso incluye seguramente una apreciación de la enfermedad que pasa muchas horas en el hospital cuidando a otras personas eso incluye seguramente una apreciación de los co-ciudadanos que respetan la la pedida de las autoridades de las autoridades públicas para mantener una distancia de dos metros por ejemplo eso incluye seguramente una apreciación del político que es capaz de comunicar una información necesaria de una manera que realmente aliente a todo el mundo en mi propia vida he visto que pensar así puede seguramente dar una protección yo he viajado a unos 33 24 países en el mundo en muchos casos a países donde el nivel de saneamiento no está muy alto yo he estado en Brasil creo yo seis o siete veces Brasil donde la fiebre del dengue es casi siempre un problema yo me acuerdo que yo estaba en Beda en Mozambique hace unos años cuando la malaria era realmente un problema en esa ciudad pero cuando viajo a esos países no es con los ojos cerrados es más bien con los ojos abiertos con los ojos abiertos para ver la protección divina para mí y para todos y lo que he experimentado por lo menos en una cierta medida es que cuando uno tiene el corazón lleno de amor lleno de buena voluntad hacia las otras personas no queda espacio para temor a entrar en su conciencia en su pensamiento y uno se hace un poco como una ley de protección para sí mismo yo me acuerdo al año pasado en febrero y marzo del año pasado yo estaba viajando en África dando conferencias en Nigeria en Sudáfrica y en Ghana y después de haber terminado de dar las conferencias en Nigeria la reganta me dolía bastante entonces pedí a un amigo que es científico cristiano que él me ayudara en oración y entonces nosotros oramos juntos eso fue un domingo y más tarde esa noche recibí un mensaje de una de una de mis hermanas en Canadá diciéndome que el gobierno canadiense estaba pidiendo que todos los canadienses regresaran inmediatamente mientras que todavía había vuelos comerciales disponibles entonces oré durante esa noche y muy tempranito el lunes decidí hacer todo mi posible para volver tan pronto como posible la garganta todavía me dolía entonces pedí a mi amigo que él continuara orando conmigo eso fue el momento francamente de circunstancias físicas muy inciertas para mí iba yo a poder encontrar vuelos entre lagos Nigeria y Atahua Canadá y tendría yo la salud para viajar o sería yo obligado a pasar semanas o meses en un hotel muy lejos de mi casa yo quería viajar yo quería por supuesto tener una buena salud pero aún más importante era practicar la regla de oro de Jesús esa regla de oro es que tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros y si un científico cristiano tiene una enfermedad contagiosa y si es necesario comunicar esa información para proteger a otras personas eso es lo que uno hace es simplemente la ética práctica del Nuevo Testamento entonces si hubiera sido comunicar esa información yo lo habría hecho me puse a orar oré principalmente con dos ideas primero todo lo que recibo recibo directo y exclusivamente de Dios como todo rayo del sol recibe directo y exclusivamente del sol todo lo que tiene no de los otros rayos y por supuesto todo lo que recibo de Dios es bueno de la misma manera que todo lo que todo el mundo recibe de Dios es bueno la segunda idea con la cual lloré era que mi casa no era un lugar geográfico mi casa era la conciencia de la omnipresencia de ese amor y yo sabía que yo tenía esa conciencia y que entonces de una manera u otra yo podía demostrar eso comenzé a llamar por teléfono a las compañías de las empresas de aerolíneas pero en marzo del año pasado fue casi imposible hablar con las compañías de aerolíneas entonces comencé a mirar online y después de trabajar después de orar encontré un itinerario según ese itinerario yo saldría el día siguiente estaría en un total en cinco ciudades serían dos días consecutivos de viaje pero parecía realista entonces compré el viaje y pasé el resto de ese día el resto de ese lunes orando para mí mismo y orando para el mundo entero martes me desperté muy tempranito me sentía totalmente bien agradecía a mi amigo que me había ayudado en oración salí del hotel hacia las nueve de la mañana respeté todas las las exigencias en los aviones en los aeropuertos inclusive pasé por el escáner termal en Accra Ghana y volví en casa muy tarde miércoles y muy feliz y por supuesto me aislé durante dos semanas como el gobierno canadiense pidía pidiendo que aquellos que habían venido de otros países hicieran yo quería contar esa experiencia a ustedes para que ustedes tengan mucha confianza poco importa donde esta pandemia les encuentre a ustedes que pueden mantener esa idea de la perfección de Dios la perfección de cada uno de nosotros y si la necesidad es la curación física que usted tiene eso o su familia o si usted tiene que saber qué pasos para tomar en cuanto a sus vecinos usted va a ser guiado con esta idea de la perfección de Dios la perfección de cada uno de nosotros y poco importa los pasos que tomamos cuando tomamos esos pasos con la motivación de manifestar amor experimentamos protección y alegría eso es una ley divina pensar así Dios perfecto el hombre perfecto puede casi cambiar el carácter de la persona eso fue la experiencia de un amigo mío que aprendió de la ciencia cristiana cuando era adolescente él venía de una familia de muy poco ingreso y además no prácticamente no conocía a su padre su padre no estaba realmente presente en su vida y una de las actividades preferidas de mi amigo era de beber con sus amigos pero tenía un vecino y ese vecino a él le gustaba le gustaba a mi amigo este vecino le gustaba porque era un hombre tranquilo de paz un hombre íntegro un hombre que ciertamente tenía mucha confianza en Dios ese vecino una vez le invitó a acompañarle a la iglesia y en las iglesias de la ciencia cristiana como esta hay escuela dominical para jóvenes hasta la edad de 20 años entonces en efecto fue una invitación para asistir a la escuela dominical mi amigo lo pensó y aceptó la invitación y lo que él oyó tuvo un gran impacto sobre él porque él oyó por la primera vez en su vida que él tiene un perfecto padre madre Dios el amor infinito y que él es un hijo perfecto de este perfecto padre madre Dios amor infinito le encantaba tanto esa idea le encantaba tanto esa idea que comenzó a frecuentar esa escuela dominical y paso a paso las ideas que él estaba aprendiendo en esa escuela dominical estaba cambiando su manera de vivir había bastante había muchos cambios uno de los cambios era que a él realmente le gustaban sus amigos pero decidió que no quería beber más que no hubo ninguna necesidad para beber entonces paró de beber y luego un camino se abrió para que él pudiera entrar en la facultad para que él pudiera estudiar en la universidad eso fue un poco sorprendente porque en su familia no tenían mucho dinero y eso fue en los Estados Unidos donde como ustedes saben la universidad en general cuesta bastante dinero él fue aceptado en un programa y en la universidad estudió muy fuerte estudió mucho pero creo que en un sentido trabajó aún más sobre sí mismo él quería expresar tanto amor hacia los profesores hacia los otros estudiantes y bien ahora unos 10 años más tarde él se graduó tiene un empleo que le encanta es muy activo en su comunidad él y su esposa tiene un hijo lo que me impresiona en su caso no es sólo si se graduó de la universidad y ahora tiene un empleo que le gusta no no es que esta idea de Dios como amor infinito su padre madre Dios tuvo un impacto tan grande sobre él realmente enriqueció tanto su vida y ahora él por su manera de vivir está enriqueciendo las vidas de otras personas ahora su vida tiene una orientación espiritual y moral que nunca tenía antes casi no puedo pensar en mi amigo sin pensar en los 10 mandamientos probablemente conocemos todos un poco de los 10 mandamientos probablemente hemos visto imágenes con Moisés y los 10 mandamientos los 10 mandamientos fueron muy importantes en el ministerio de Jesús los 10 mandamientos fueron muy importantes en la evolución de la humanidad podemos encontrar esos 10 mandamientos en el libro de Éxodo en la Biblia y el primer mandamiento es lo siguiente donde está aquí está no tendrás dioses ajenos delante de mí para mí eso quiere decir reconocer y vivir en armonía con este amor infinito no tendrás imagen escultura de escultura y a veces pensamos que bueno una imagen puede ser una cosa externa y bueno adoramos esa imagen pero a veces las imágenes pueden ser puramente mentales una enfermedad es una imagen mental en este periodo de la pandemia muchos de nosotros estamos aprendiendo nuevas tecnologías y una imagen de nosotros como no muy avanzados con la tecnología eso es una imagen de nosotros mismos que no tenemos que adorar no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano eso quiere decir para mí no tomar el nombre de Dios en vano hablar educadamente por supuesto pero eso para mí quiere decir no tomar la naturaleza de Dios como amor infinito en vano acuérdate del día del reposo para santificarlo a mí me encanta frecuentar la iglesia todos los domingos pero a mí me encanta también reconocer mi propia santidad y la santidad de todo el mundo todos los días de la semana el próximo honra a tu padre y a tu madre para mí es lógico reconocer todo lo que hay de bueno en nuestros padres de la misma manera que reconocemos todo lo que hay de bueno en todo el mundo la próxima no matarás obviamente es importante literalmente pero a veces las personas para decirlo así matan a las otras personas matan el gozo de la otra persona tal vez entreteniendo una idea limitada de las capacidades de la otra persona por ejemplo no cometerás adulterio eso quiere decir ser fiel en su matrimonio para mí también eso me gusta pensar en eso como ser fiables en todas sus relaciones si uno dice yo voy a hacer algo tú lo tú lo haces por ejemplo el próximo no hurtarás en la medida de que reconocemos que tenemos todo el bien de Dios no hay el deseo de hurtar no hablarás contra tu prójimo o falso testimonio en la ciencia cristiana es importantísimo siempre decir la verdad la verdad es un sinónimo de Dios en la ciencia cristiana entonces es muy importante ser una persona íntegra una persona de sustancia no condiciarás entonces eso quiere decir reconocer el bien que uno tiene sin pensar esa persona tiene algo bueno que yo no tengo mencioné que los diez mandamientos han sido muy importantes en la evolución de la humanidad y yo creo que la razón una de las razones por eso es que en un sentido los diez mandamientos definen la identidad por ejemplo la hija de Dios no tiene un sentido limitado de sus capacidades pero tiene confianza que ella puede hacer cualquier cosa por la gloria de Dios o el hijo de Dios no tiene el deseo de hurtar porque reconoce que tiene todo el bien de Dios ahora mismo el chico de siete años de ocho años estoy persuadido que él no quiere mentir porque quiere decir la verdad porque es su naturaleza entonces los diez mandamientos nunca nos juzgan los diez mandamientos nunca nos condenan los diez mandamientos siempre nos apoyan en la demostración de nuestra verdadera naturaleza espiritual como expresiones de este amor infinito mencioné que los hijos de Dios siempre tienen lo que necesitan eso fue la experiencia de un amigo mío que había perdido su empleo ellos habían mudado desde muy lejos para aceptar este empleo pero después de unos años el empleo por causa de cambios en la organización el empleo desapareció entonces él no tenía un empleo lo que tenía era una esposa dos pequeños hijos y una hipoteca la situación parecía muy grave tal vez un poco como la situación para muchas personas en esta parte de California donde honestamente él no sabía cómo iban a sobrevivir desde el punto de vista de las finanzas pero se puso a orar pero no comenzó sus oraciones con lo que no tenía comenzó sus oraciones con lo que tenía pensaba en cuán grande es este amor infinito para él para su esposa y para cada uno de sus dos hijos tan preciosos y llegó a tener un gran sentimiento de paz él no sabía cómo cómo iba a salir de esa situación pero tenía muchísima confianza que sí sería imposible que Dios no responda a sus necesidades no mucho más lejos se les ofreció un empleo ese empleo iba a exigir que él aprendiera muchos nuevas desarrollar que él desarrollara nuevas capacidades pero él tenía mucha confianza que con Dios él podía hacer ese trabajo entonces aceptó el empleo y hace ahora como siete años la organización ha sido muy bendecida muy por sus esfuerzos su trabajo y él y su familia toda la experiencia le convenció que el amor de Dios siempre estará allá para él y para su familia que el amor infinito de Dios siempre estará allá para toda persona y para toda familia uno puede preguntarse la ciencia cristiana cura siempre es una buena pregunta Mary Big Reddy descubrió la ciencia cristiana en 1866 y después de ese de 1866 muchos aquellos que apliquen esta ciencia han enfrentado prácticamente los mismos problemas inclusive los mismos problemas de salud como el resto de la humanidad a veces han sido sanadas inmediatamente a veces no pero la historia en general de la curación en la ciencia cristiana es una historia que es muy fuerte Mary Big Reddy fundó la iglesia de la ciencia cristiana sirvió como la pastora de la iglesia más tarde como la pastora emérita también fundó una serie de revistas inclusive el heraldo de la ciencia cristiana que se publica todos los meses The Christian Science Journal que se publica mensualmente también y The Christian Science Sentinel que es publicada todas las semanas en cada número de esas revistas desde más de un siglo ahora son siempre publicados testimonios verificados testimonios de curación curaciones de ceguera de sida testimonios de curación de cánceres de Alzheimer curaciones de trastornos alimentares de huesos rotos o de drogadicciones por ejemplo hasta ahora han sido publicados unos 65 mil tales testimonios y en las iglesias de la ciencia cristiana los miércoles hay reuniones de testimonios y durante esas reuniones las personas dicen cómo han aplicado la ciencia cristiana para experimentar las curaciones en sus vidas y en las vidas de sus familias cuando uno lee esos testimonios en las revistas es casi como leer los evangelios en la Biblia que están llenos de las curaciones efectuadas por Jesús y sus discípulos en muchos casos el pensamiento está en la el pensamiento humano está en la planta baja pero experimentamos siempre la curación en la medida que nos damos cuenta de nuestra verdadera existencia como hijos espirituales de Dios y por supuesto darnos cuenta de nuestra verdadera condición como hijos de Dios eso es el privilegio eso es a veces el trabajo de seguir el ejemplo perfecto de Jesús del Maestro hasta ahora todos mis ejemplos han sido de cómo orar para la persona o para su familia pero quería darles un ejemplo de cómo orar para la colectividad eso puede ser para una situación política eso puede ser para un problema internacional como cambios climáticos por ejemplo o como racismo o eso puede ser algo muy pequeño algo como un problema en su barrio tal vez hay muchos ataques y muchos robos en su barrio por ejemplo eso fue la experiencia de un amigo mío hace unos años él vivía en un país en desarrollo y él aceptó el empleo como tesorero de una gran institución gubernamental una institución que empleaba más de mil cuatrocientos personas pero después de unos meses él se dio cuenta de que el robo practicado por los empleados era un gran problema esa corrupción tomaba varias formas primero la manipulación del sistema de computador con la colaboración de los cajeros para robar de la organización la emisión de falsos recibos y hasta el robo de equipo de equipamiento entonces fue un gran problema mi amigo quería que la organización fuese transparente que estuviera practicando las normas nacionales e internacionales de la contabilidad quería que realmente la organización sirviera a sus clientes entonces tomó varios pasos primero modernizó el sistema de contabilidad estableció un sistema de auditorías internas mejoró el sistema de inventarios y también comenzó a aumentar los salarios pero especialmente él oró él oró para que sus ojos fuesen abiertos a ver la honestidad y la integridad de cada uno de esos 1400 empleados y bien había mucha resistencia a esas reformas esa resistencia tomaba varias formas primero había un grupo de empleados que escribieron un reporte falso en cuanto a mi amigo y mandó ese reporte a su superior en la organización y al ministro de finanzas en su país todas las alegaciones fueron examinadas mi amigo fue totalmente inocente eso se reconoció mi amigo continuó orando y entonces un colega un colega suyo le dijo que lamentablemente había oído una conversación entre dos otros empleados y esos dos empleados dijeron que realmente había una sola manera de realmente parar esas reformas eso sería eliminar a mi amigo utilizando la hechicería ahora yo puedo decirles que en algunos países en algunas culturas la hechicería es una manera de tratar de controlar personalmente a otra persona ahora yo no sé aquí en California pero en Canadá nosotros tenemos nuestros propios métodos puede ser campañas de mentiras puede ser traiciones en la oficina entonces cada cultura tiene sus métodos de tratar de controlar personalmente a las otras personas en esa cultura fue la hechicería mi amigo oyó eso pero continuó orando un poco después de eso él estaba solo en la oficina fue un sábado él estaba trabajando solo en la oficina y de repente sintió un dolor muy fuerte y una parte de su cuerpo parecía paralizada él reconoció inmediatamente que era una resistencia impersonal a esas reformas que iban a bendecir a todo el mundo él oró específicamente él oró con este pasaje de ciencia y salud tu influencia a favor del bien depende del peso que eches en el platillo correcto de la balanza el bien que haces e incorporas te da el único poder obtenible él sabía que estaba trabajando con un motivo muy libre de ego con la idea de realmente ayudar a los clientes de esa organización y de ayudar a todos los empleados y sus familias entonces tenía mucha confianza que él estaba bien le tomó como dos tres días de oración muy firme pero el dolor paró totalmente y él podía desplazarse y moverse normalmente él continuaba orando y ahora la administración le había asignado dos hombres de seguridad que estaban allá para protegerle porque había recibido amenazas directas pero él no estaba preocupado tenía mucha confianza que el amor divino es infinito y no hay nada aparte de este amor y su expresión y luego una cosa maravillosa ocurrió sus colegas al mismo nivel de él en la organización en vez de simplemente deciros muy bien si usted quiere hacer esas reformas dale no no finalmente comenzaron a apoyar esas reformas y no mucho más tarde todos los empleados estaban realmente apoyando esas reformas mi amigo podía ver esa realidad en los libros internos en el inventario y en los libros de la contabilidad fue una gran victoria para mi amigo fue una gran victoria para esa organización en un país donde la corrupción en muchos casos es un gran problema yo no pienso que mi amigo tuvo ni una vez el pensamiento oh yo soy una sola persona hay mil trescientos noventa y nueve otros empleados ¿qué puedo yo hacer? nunca le ocurrió ese pensamiento porque sabía que el poder para cambiar las cosas no era su poder personal sino que el poder estaba en la realidad del amor infinito y su manifestación y eso fue porque él tenía tanta confianza yo quería leer un último pasaje de este libro Ciencia y Salud y es un pasaje que se lee hacia los fines de todos los servicios dominicales en las iglesias de la ciencia cristiana es un pasaje que es la última cosa que es leída en las escuelas dominicales en este pasaje la autora utiliza el término hombre para significar hombre y mujer hombres y mujeres en su verdadera naturaleza eterna como hijos de Dios es un pasaje profundo en cuanto a la identidad aquí está el pasaje no hay vida verdad inteligencia ni sustancia en la materia todo es la mente infinita y su manifestación infinita pues Dios es todo en todo el espíritu es la verdad inmortal la materia es el error mortal el espíritu es lo real y eterno la materia es lo irreal y temporal el espíritu es Dios y el hombre es su imagen ni semejanza por lo tanto el hombre no es material él es espiritual para resumir les di un poco de contexto un poco de información sobre Mary Baker Eddy como ella descubrió en las escrituras un sentido de Dios como amor infinito sino opuesto como ella descubrió en las escrituras un sentido de cada uno de nosotros como la expresión espiritual de este amor que esta idea de Dios esta idea de quienes somos nosotros vienen a nosotros donde estamos en la vida humana para alentarnos para despertarnos a nuestra verdadera naturaleza para redimirnos y para redimir a toda la humanidad yo quería que ustedes tuvieran mucha confianza si ustedes están orando para sí mismos o para sus familias o para sus barrios o para el mundo si ustedes comienzan comienzan sus oraciones con Dios como hizo mi amigo que había perdido su empleo comenzó sus oraciones con Dios con este amor infinito o como mi amigo para eliminar la corrupción en esa organización tenía mucha confianza no porque él tenía poder tenía mucha confianza en la realidad de este amor infinito entonces si oramos para eliminar el crimen o si estamos orando para este problema de drogadicción que tenemos en muchas grandes ciudades y en muchos lugares rurales en Canadá y en los Estados Unidos lo que sea que usted está orando puede tener mucha confianza y por supuesto en la medida de que vivimos en conformidad con nuestras oraciones esas oraciones van a ser eficaces entonces por ejemplo digamos que estamos orando para que los políticos en nuestro país o en otro país sean más honestos sean más íntegros esas oraciones van a ser eficaces en la medida de que nosotros vivamos en conformidad con esas oraciones es nuestra manera de vivir que da autoridad a nuestras oraciones de la misma manera que sería el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria y por eso la persona va a aceptar nuestro cheque porque tenemos el banco el dinero en el banco entonces nuestra manera de vivir debe convertirse en como una oración constante donde estamos manifestando constantemente las cualidades infinitas de Dios y en la medida que hacemos eso nuestras oraciones para lo que sea van a ser eficaces muchas gracias otra vez a la tercera iglesia de los ángeles por haber patrocinado esta conferencia quería recomendar de todo mi corazón un estudio profundo de la Biblia para comprender mejor su naturaleza espiritual quería recomendar de todo mi corazón un estudio profundo de ciencia y salud para comprender la Biblia en su en su significado práctico en su significado espiritual y la última cosa quería decir que esta conferencia va a ser disponible aquí en California sobre un sitio web por una cierta un cierto tiempo entonces si ustedes quieren recomendar esa conferencia se pueden encontrar online y mirarlo así la última cosa quería agradecer a cada uno de ustedes por su participación por su presencia por su amable atención gracias aplausos